La oposición venezolana, por su parte, ya tiene todo listo, asegura para juramentar la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Esto es previsto para mañana. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia pudiera volver a declararla en desacato. Luis Alfonso Fernández tiene el informe. Lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. El Parlamento venezolano estrenará nueva directiva con Julio Borges en la presidencia, desplazando a Henry Ramos, quien regresa como un diputado más de la bancada de Acción Democrática. Sobre este nuevo panorama hay más incertidumbre que expectativa. Yo creo que la oposición debe asumir su rol como es oposición y defender realmente lo que el pueblo hoy en día tanto aclama. Menos injusticia y salir de este gobierno. Tenemos un Tribunal Supremo que no está a merced de la población venezolana, sino a merced de un partido político y de un gobierno. Pero para muchos la renovación de la Asamblea Nacional es puro maquillaje, porque los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pueden congelar a la directiva si deciden mantener la acción de desacato sobre el Parlamento, porque a juicio del máximo tribunal los diputados están aprobando leyes que violan la Carta Magna. Porque es una asamblea que ya viene obstaculizada desde el principio, que no logró hacer el trabajo para el cual fue elegida producto del torpedeo del Tribunal Supremo de Justicia. Para Manuel Rosales, el preso político recientemente liberado y que estuvo al frente de la gobernación del Estado Zulia, hay que redoblar el ataque político contra el gobierno venezolano. Con una clara visión del país y luchando contra este modelo político y económico obsoleto, fracasado y que ha llevado a una situación crítica y difícil a Venezuela. Se conoció que los legisladores oficialistas sí asistirán mañana a la instalación de la Asamblea Nacional. Sin duda que el éxito de la nueva directiva del Parlamento venezolano dependerá del comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso Fernández.